en la colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari, colonia PRI noventa y dos, y en nuestra matriz, carretera general Cepeda, kilómetro uno punto cinco. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama con Bugaz, ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis, ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis, Grupo Simpsa. Llama con Bugaz. Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Cristi, de harina y de maíz, con sus diferentes y deliciosos guisos. Abrimos de lunes a domingo, de ocho de la mañana, a dos de la tarde. Domingos, rico menudo y tacos de barbacoa. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al ocho cuarenta y dos, ciento dieciséis, veintinueve sesenta y cuatro, y ocho cuarenta y dos, cuatro veintitrés, sesenta y siete noventa y seis. Atendido personalmente por la familia Ruiz López. Gorditas Cristi, tú ya nos conoces. Somos los del camioncito amarillo. Nos ubicamos en la Alameda veinte de noviembre. Buscas hotel para visitar Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Es tu mejor opción en hospedaje en el centro de la ciudad. Contamos con habitaciones dobles y quinza y cien por ciento equipadas con clima, televisión satelital, agua caliente y mucho más. Ven y conoce nuestras instalaciones. Contamos con alberca y estacionamiento privado. Estamos ubicados en calle Ramos Arispe, número noventa y seis, en el centro de Parras. Envíenos un mensaje de WhatsApp al ocho cuarenta y dos ciento uno sesenta y ocho cero uno. Visita nuestra página en internet triple W punto hotel don Felipe punto com punto mx y recuerda si quieres una instancia plaza entera en Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Gracias a tu preferencia, cumplimos nuestro segundo aniversario en renta de lavadoras La Espuma, con su excelente servicio de renta de lavadoras. Lavadora redonda, veintiún kilos, cien pesos. Lavadora dos tinas, catorce kilos, cien pesos. Lavadora dos tinas, dieciséis kilos, ciento veinte pesos. Lavadora dos tinas, diecinueve kilos, ciento cuarenta pesos. Contamos con lavadoras automáticas de dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve kilos, por ciento cincuenta pesos. Renta por veinticuatro horas. Si regresas el mismo día, recibe descuento. En la renta de tu lavadora participas en atractivos regalos. Búscanos en Facebook o llámanos al ocho cuarenta y dos ciento ocho veintidón noventa y tres. Renta de lavadoras La Espuma. En lavandería y planchaduría, Rosy, cuidamos tu ropa y tu economía. Nos especializamos en lavado y planchado de todo tipo de prendas de vestir, así como cobertores, colchas, sábanas, cortinas, vestidos de novia, quince años y mucho más. Contamos con planchado normal y a vapor. Horario de servicio de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y los domingos de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Contamos con entrega casi inmediata. Estamos en calle Dátil doscientos veintiséis, colonia Valle de Parras. O llámanos al teléfono ocho cuarenta y dos seis ochenta y ocho cero cincuocero dos o al teléfono celular ocho cuarenta y dos cien cincuenta y cuatro sesenta y tres. Y recuerda, lavandería y planchaduría Rosy, calidad y puntualidad a tu servicio. Servicio Mogari Lubricantes García. Excelente servicio las veinticuatro horas. Todas nuestras gasolinas cuentan con la tecnología Pemex Aditec y siete agentes que potencian el máximo desempeño, limpieza activa y protección para tu motor. Seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo. Si su vehículo es de cuatro cilindros y necesita bujías, se las cambiamos gratis. Batería LTH con un súper descuento. Si no traes casco para el cambio de tu batería, negociamos. Estamos a tus órdenes en Galzada del Marqués y Constitución, número trescientos uno, colonia José G. Madero, teléfono cuatro veintidós diecisiete sesenta y dos. ¿Problemas de dinero? No te preocupes, nosotros te prestamos, ofrecemos créditos vía nómina, préstamos rápidos al alcance de tus posibilidades, jubilados y pensionados del IMSS, Issste, Magisterio y Gobierno del Estado. Estamos ubicados en calle Aquileserdán, número uno, atendidos por Susana Cisneros. Para mayor información, al ocho cuarenta y cuatro, ciento veintiséis, ochenta y dos, cincuenta y tres, y ocho cuarenta y dos, seis noventa, once sesenta y siete. Atención público en general, anímate a ganar dinero desde casita. Por cada cliente que necesite préstamo recomendado por ti, se te regalan doscientos pesos, previamente cobrado el crédito. Cualquier duda, llámanos. ¿Qué tal amigos de Parras y toda la región? Soy Federico Caballero La Guayaba. A nombre de los preve, yo los invito para que sigan viendo el canal once, centro informativo, Parras. Desención. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El teléfono que nos va a poner aquí ahorita nuestros compañeros es el 844-551-2772 El teléfono también del estudio este es. Aquí se lo presentamos frente a nosotros para que usted esté muy al pendiente. Mire, rápidamente aparece por ahí para que usted lo tenga como siempre a la mano. Bueno, márquenos al 842-690-7719 es el teléfono en el estudio para que ahí sí nos puedes marcar. En el otro no nos puedes marcar porque no te vamos a contestar. Una disculpa, pero por eso le proporcionamos los dos números. Así es, solo es para mensajes. Solo para mensajes. Ya rápidamente, mira, por ahí ya nos están reportando, ya están comunicando. Nos están reportando una que se hizo un corto por ahí donde fueron a cortar unas ramas en la casa de Andrés Márquez. Y bueno, pues ahí se hizo un corto. Y bueno, desde anoche estaba haciendo corto con las ramas, por eso acudieron a cortarlas. Y bueno, pues por ahí se reventaron las líneas. Atención Comisión Federal de Electricidad para que acuda rápidamente. Y bueno, pues ya se está dándole solución. Ya ahorita nos está contestando por aquí en su compañero y amigo Andrés Márquez. Es el director de bomberos. No es director de protección civil, es director de bomberos. Y es lo que nos está comentando, ya nos está aclarando la situación, el motivo por lo cual fueron a cortar esa rama. Y bueno, pues es un beneficio también para todos porque independientemente de que si se cortó la rama y se reventaron los cables, pues también pudo haber sido un corto y también sí es lo mismo. Así es, pues ya lo bueno que ya se les va a dar solución a esto. Ya se reportó a lo que es, bueno, le pertenece a Comisión Federal. Así es, ya lo reportaron. Mira, por aquí tengo ya el mensaje, lo que nos dice. El chico dice, ok, dice que es un servicio normal como el que hacemos en todos lados y ni siquiera les dije que era jefe, nada más. Les dije que se pasó el reporte de Comisión Federal de Electricidad y desde anoche está siendo corto, pero hasta en la mañana fueron. Mira, ahí es donde están cortando, ya nos pasaron por ahí la información. Y pues es un servicio como cualquiera, ¿verdad? Como cualquiera, ya es un servicio normal como el que hacemos en todos lados, ¿sí? Y pues definitivamente es en la calle donde se cortaron esas ramas de ese nogal para que no siguiera haciendo corto. De todos modos, pues por ahí cuando se pegan las líneas o cuando hace el corto con los árboles que están húmedos o que, por ejemplo, con la misma savia, pues se puede hacer el cortocircuito y reventarse las líneas. Entonces, ya no está contestando, ya se rehizo el reporte de Comisión Federal. En un momento más van a arreglarlo ahí a la calle 29. Qué bueno que le den solución. Así es. Sandra, pues tenemos lo que es la información del estado del tiempo. Vamos a ver cómo se comporta. Ahorita estamos a 28 grados centígrados en el centro de la ciudad. Escuchemos la información que nos brinda Sandra Aguirre en cuestión de lo que es el clima, el estado del tiempo. Con esta imagen del Santo Madero, el clima para hoy, hasta ahorita, tenemos 28 grados centígrados en el centro de la ciudad. Para el día de hoy se comportará de la siguiente manera, es 31 grados como máxima, 18 como mínima, sensación térmica de 32 y probabilidad de lluvia del 5%. Para los días extendidos, en esta semana tendremos un clima extendido. Del miércoles 25, la mínima es de 18, la máxima de 30, probabilidad de lluvia del 6%. Para el jueves 26, la mínima es de 18, la máxima de 28, probabilidad de lluvia del 15%. Para el viernes 27, la mínima es de 19, la máxima de 28 y probabilidad de lluvia del 24%. Y para el sábado 28, la mínima es de 19, la máxima de 29 y probabilidad de lluvia del 17%. Así se va a comportar en esta semana el clima en Parras. Gracias por continuar con nosotros y bueno pues a toda nuestra gente que está cumpliendo años. El día de hoy, los saludamos con mucho gusto a todos nuestros amigos también de Telecable. Fíjense que si paga el día primero, el día dos o el día tres, le van a hacer una bonificación ahí en Telecable Laguna. Así es que acude a pagar durante esos tres días para que te bonifiquen ahí en Telecable Laguna, que es muy importante. Bueno pues ya 40, 50, 60 pesos que te bonifiquen, pues ya son buenos, ¿no? Son buenos. Ahorita como está la economía, sí. Sí, sí, cualquier situación es buena, por ejemplo, pues igual no sé si pagando el año te bonifiquen también, pero vamos a checar eso porque nos estaban preguntando si pagando un año te bonifican, pero sin embargo ahorita sí, si pagas los días primero, el día dos y el día tres, hasta el día tres te van a bonificar una gran cantidad ahí en Telecable Laguna para que puedas. Y recuerda, si quieres también, pues conectarte con Telecable Laguna para estar viendo, como siempre le invitamos a nuestros amigos que tienen por ahí, nos están viendo en Facebook y pues pasa por ahí el sistema de cable por su casa, pues contrátelo y así no se pierde toda la programación de Centro Informativo Parras que le tenemos día con día. Ahí, así es que, pues sí, además los 63 canales que tiene Telecable Laguna. Así es, qué bueno que tengan esta promoción en esta, pues en esta situación que estamos pasando. Así es, como siempre apoyando la economía Telecable Laguna. Vamos, si ya estamos listos para ir ya con nuestro compañero y amigo, don Jorge Velázquez, vamos a ver qué nos trae un avance deportivo. Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes. Vamos a hablar de estudio. Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Para mí es un placer saludarles, como es costumbre, trayendo lo más relevante en cuanto al tema del deporte. La tarde de hoy estaremos hablando sobre unos homenajes que se hicieron, lamentablemente, un homenaje póstumo y un aniversario más de vida a esto, a importantes leyendas en cuanto al deporte local se refiere. También te traigo los resultados correspondientes a los cuartos de final de la categoría de veteranos, esto de la liga independiente, así como de lo correspondiente a las semifinales en primera, segunda y rama femenil, también de la misma liga independiente Martín Herrera Salas. Y lógicamente estaremos hablando de un evento muy importante que está próximo a realizarse aquí en nuestra localidad, el cual ya tiene 55 años de tradición, 55 años realizándose en esta localidad. Te estarás enterando de qué se trata, como siempre, solamente en este, tu primer espacio de deportes. Por lo pronto te invito a que continúes en las noticias. ¿Te gustaría saber qué sucedió un día como hoy? Aquí te lo contamos. Efemérides y celebraciones relevantes de este día en diferentes lugares y épocas de la historia. Un día, 24 de agosto, pero del año 79, en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción, arrasando las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estavia. En 1813, nace Manuel Gutiérrez Zamora, militar y político veracruzano, quien defendió la soberanía durante la guerra de Estados Unidos contra México. En 1821, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se firman los tratados de Córdoba, con lo que se acuerda la independencia de México. En 1995, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. En el 2008, en China, se clausuran los Juegos Olímpicos de Pekín. En el 2016, un terremoto en Italia, de magnitud 6.2 en la escala de Richter, causa al menos 267 muertos en el centro del país. Como dato relevante, se celebra la fiesta patronal anual en Tenayuca, Tlalnepantla, en el Estado de México. ¿Te gustaría saber qué sucedió un día como hoy? Aquí te lo contamos. Efemérides y celebraciones relevantes de este día, en diferentes lugares y épocas de la historia. Regresamos con la información nacional y tenemos, miren lo que nos dice el INE. El INE asigna 200 diputaciones plurinominales. Vamos a ver cuántas le tocan a cada partido. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó la declaración de validez de la elección de 200 diputaciones por el principio de representación proporcional, así como la asignación de curules para los partidos políticos para el periodo 2021-2024. Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, reconoció que los votantes definieron el nuevo mapa político del país y la correlación de fuerzas en cada congreso local, así como la Cámara de Diputados. El INE reconoció que los votantes definieron el nuevo mapa político del país. Morena 76, PAN 41, PRI 40, Movimiento Ciudadano 16, Partido Verde 12, PRD 8, PT 7. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, declaró que una vez más, como ocurrió en el 2018, la mayoría de los votos ciudadanos se vuelve minoría legislativa y viceversa. Agregó que se debe reconocer que el sistema de coaliciones sigue permitiendo una clara distorsión entre votos y escaños. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano es la cuarta fuerza en preferencia del electorado, pero será la sexta bancada. El PRD es la sexta fuerza en preferencia. De esa manera, las bancadas de la próxima legislatura quedarían integradas de la siguiente manera. Morena 198, diputados. 122, mayoría relativa. Y 76, representaciones proporcional. PAN 114, diputados. 73, mayoría relativa. Y 41, representación proporcional. PRI 70, diputados. 30, mayoría relativa. Y 40, representación proporcional. Movimiento Ciudadano 23, diputados. 7, mayoría relativa. Y 16, representación proporcional. Partido Verde 43, diputados. 31, mayoría relativa. Y 12, representación proporcional. PRD 15, diputados. 7, mayoría relativa. Y 8, representación proporcional. PT 37, diputados. 30 en mayoría relativa y 7 en representación proporcional. La autoridad electoral destacó que la próxima integración de Cámara de Diputados contará con 248 curules para mujeres, con lo que se cumple con el principio de paridad de género. Vamos con la información estatal que le tenemos para toda nuestra gente, donde mire, pues se cancelan vacunación contra el COVID-19 en la Universidad Autónoma de Coahuila por disturbios, escuchamos esta información, mire lo que pasó. Ante el caos y enfrentamiento generado por la falta de organización de la Secretaría de Bienestar en el proceso de vacunación a personas de 18 a 29 años, en el módulo de la UAC de Arteaga se canceló la vacunación por falta de condiciones para llevar a cabo esta jornada. Desde la noche de ayer, cientos de grupos de 18 a 29 años se organizaron para reservar un lugar en la fila de acceso a la vacunación. Sin embargo, fue eso de las 6 de la mañana cuando comenzó una trifulca al interior de la ciudad universitaria. En ese momento, autoridades de seguridad pública, en conjunto con el Ejército Mexicano, se encontraban desalojando a todos los que esperaban ser vacunados el día de hoy. Sin embargo, las filas de vehículos continúan en creciente, llegando hasta la colonia Misión Cerritos. De manera oficial, autoridades confirmaron que la jornada de vacunación de este martes queda suspendida tras los disturbios de grupo de jóvenes. Cientos de jóvenes permanecieron haciendo fila en las afueras de las instalaciones de la ciudad universitaria de la UAC de Arteaga, en la espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Salud. ¡Vamos a la laboratoria de Joaquín! Como siempre, patrocinando este espacio informativo donde al momento se registran 342 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, incluyendo 15 defunciones. Existen ahora en Coahuila 2.718 casos activos de COVID-19. Escuchemos cómo se encuentra lista en par de la fuente. Esta información nos la hacen llegar directamente del Estado, allá de la Secretaría de Salud del Estado, para que usted tenga conocimiento de cómo va la lista. Esperemos, si en Parras siga bajando. Mire, sí bajó. Gracias a Dios, sí bajó. Donde al momento se registran 8 nuevos casos de COVID-19 en Parras. Activos 108 recuperados, 1,342 y, bueno, pues, 56 defunciones. Otro más. El día de ayer le presentamos que eran 55, ¿verdad? 55. Hoy, aparentemente, pues, una persona más deja de existir por la situación de esta pandemia. Así es que, a cuidarnos todos. Y por aquí nos están, bueno, ahorita le decimos más información. Vamos con la información local. El doctor José Luis Valdés habla sobre el regreso a clases donde se van a reforzar los filtros. Los padres de familia, en la mayoría de los clases, quieren que sus hijos regresen a clases. Ellos ven por la educación de sus hijos, los ven emocionalmente, han visto cambios en estos pequeños y, efectivamente, yo lo he visto aquí en la conducta. Lo ideal sería el regreso a clases. Por ese sentido, evidentemente, lo ideal es que regresen a clases, que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, y aquí viene el peor, deberíamos de tener las mejores condiciones posibles para ese regreso. Y, a mi manera de ver, no existen esas mejores condiciones. ¿Qué condiciones? Desafortunadamente, nuestras escuelas nunca, y no de este gobierno actual, de siempre, las escuelas nunca han estado óptimamente, higiénicamente limpias, con los bebederos suficientes, con los sanitarios limpios. Y ahora, con esta pandemia, con esta necesidad, yo ya a clases de año y medio, pues todos sabemos que se robaron muchas cosas. Se robaron hasta cables de luz, no hay con qué poner un ventilador, no hay tubería de agua, no hay bebederos suficientes. Entonces, las condiciones para que regresen a la escuela, a mi entender, no son las óptimas. De que hay un mayor riesgo de contacto, claro que lo hay. Como dije en un principio, ¿cree usted que ya es bueno que regresen? Sí, porque les surge a los niños y a las clases. Yo nomás esperaría que se cumplieran esas condiciones que nos han ofrecido. Ahí está la información con el doctor pediatra Valdés, quien pues verdaderamente tiene razón. Fíjate que no hay muchas condiciones óptimas en cuestión de las instituciones educativas, y por ahí, por la autoridad, es lógico, tienen que decir que están bien, que están en buenas condiciones, pero la verdad, si vemos la realidad, no es cierto. Les falta todavía poder adaptar algunas instituciones para que puedan entrar al 100%, yo creo que los niños. Así es, y sobre todo los bebederos, que dices, pues, no incrementaron más ahí, porque todos van, o íbamos anteriormente cuando estaban en la escuela, y abríamos y pues casi pegábamos la boca a lo que es al bebedero. Entre otras cosas, por lo mejor es que se lleve un vasito desechable cada uno de los niños, ahí así, o bien un vasito que le proporcionen de plástico en su casa, para que, pues, pueda tomar agua y no tengan ese contacto con todas las personas o con todos sus compañeros de los alumnos. Y no es que seamos crúpulos, simplemente, pues, yo creo que es lo mejor. Por aquí nos están preguntando, dice, buenas tardes, Pesina. Oye, en el otro sistema de cable se ve tu canal, no nos vemos las noticias solamente en este canal, solamente en lo que es ahí en Telecable Laguna, en el Centro Informativo Parras, en YouTube, en donde, pues, también las diferentes plataformas digitales que por ahí tenemos presentes, como siempre las ha estado viendo. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con más información, porque es muy importante que también nuestros amigos, los patrocinadores, pues, nos estén siguiendo y estén viendo lo que por ahí está al pendiente. Dice, ok, por acá, otra información. Saludos hasta la ciudad de Saltillo, Sandra, a todos los compañeros ahí, a Luis Zúñiga, que siempre nos está viendo. Le mandamos un cordial saludo hasta Saltillo, Coahuila. Y donde quiera que usted nos esté viendo también, allí también al pastor. Al pastor Mariano y Miriam Súpers. Bendiciones para Pedro y todo el equipo del canal. Saludos hasta donde quiera que se encuentre. Le mandamos un cordial saludo. Y, pues, síganle marcando ahí para los quesos, ¿verdad? Para que usted solicite los quesos de todo eso. Vamos a ver. Elena Marta, bendiciones para la gran familia Coronado Luna. Dice que cuando hay vacunas de 30 a 39 en Parra. No, ahorita no tenemos conocimiento. Cuando tengamos el conocimiento, ya le estaremos diciendo qué día. Para que esté muy al pendiente aquí, ahorita ni el personal de Bienestar tiene conocimiento de cuándo les lleguen las vacunas. Pero ya les estaremos diciendo cuándo llegarán aquí las vacunas. Por lo tanto, ahorita no hay de ninguna. ¿Tenemos más mensajes, Sandra? Si no, para irnos al corte. No, ya para ir, vamos a comerciales. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya porque al regresar le vamos a platicar de las situaciones policiacas. No, ya para irnos al corte. No, ya para irnos al corte. Laboratorio de análisis clínicos Bioquim. Exámenes de rutina, especializados y microbiológicos. Contamos con equipos nuevos y automatizados para mayor precisión y calidad de nuestros servicios. La mejor tecnología. Ubicados en calle Allende, número 302, zona centro. Y al interior del Hospital Guadalupano. Atendido por los químicos Araceli Montoya y Francisco Montoya. Teléfono 422-2353. Laboratorio de análisis clínicos Bioquim. El laboratorio de Parras. Viajes especiales Caballero Tours. Salidas diarias a Monterrey, 7 de la mañana y 3 de la tarde. Viernes y domingos viajamos de Parras a Monclova a las 2 de la tarde. Y de Monclova a Parras a las 6 de la tarde. Contamos con renta de autobuses y camionetas tipo van a cualquier parte de la República Mexicana. Además, manejamos paquetería nacional e internacional. Nos encuentras en Reforma número 13. Y ahora también en su nueva dirección, Heroico Quelegio Militar número 13. O marca los teléfonos 422-1278 y al 422-7020. O al celular 842-102-5503. No sueñes con viajar. Viaja soñando en Caballero Tours. Llegaron las promociones a Carnes Dávila. Un kilo de costilla, dos salchichas, dos chilindrinas por 200 pesos. Medio kilo de costilla, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 100 pesos. Un kilo de bistec, dos salchichas, dos chilindrinas por 250. Medio de bistec, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 130 pesos. Una pierna de pollo, una salchicha, arroz o codito, cebollita, chile toreado por 60 pesos. Tres piernas de pollo, una salchicha, arroz o codito, chile toreado por 100 pesos. Un kilo de New York, 360. Un kilo de herrachera, 380. Un kilo de costilla, 170 pesos. Un kilo de bistec, 225. Contamos con salchicha, chilindrina, chile con tocino, quesadilla, papasada, papagayo y pastel. Trabajamos de miércoles a domingo. Te esperamos en Morelos número 50. O llama al 842-116-3155. ¡Carnes Dávila! La energía para lograr todo lo que necesitas está en ti. Mejora y mantén tu vitalidad. Sit al ejercicio. Las mejores rutinas por Canal 11, lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sit al ejercicio. Lo mejor en muebles lo se encuentra solo en Mueblería Cirilo Rodríguez. Diseño, calidad y el mejor precio lo tenemos nosotros. Mueblería Cirilo Rodríguez. La número uno en Faros de la Fuente. Recámaras, salas, comedores, línea blanca. Lo se encuentra en nuestras dos sucursales. Musquis, número 51 y Treviño, número 56. Teléfonos, 42-209-09 y 42-206-08. Mueblería Cirilo Rodríguez. Más de 30 años apoyando la economía parrense. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes, tu negocio crece más y tienes más ingresos. Llama ahora, 842-690-7719. O bien, visítanos en Calle Allende, número 90, Zona Centro, aquí en Parras. Somos Centro Informativo Parras y Canal 11. Tenemos el paquete que se adapta a tu negocio o empresa. Recuerda, sin publicidad no existes. Regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. A usted que acaba de encender la televisión. Recuerde que nos puede hacer llegar sus mensajes a los diferentes teléfonos de aquí del estudio. Este es el de WhatsApp. 844-551-2772 para que nos deje su mensaje. Aquí le presentamos para que usted nos marque también rápidamente. Por aquí le ponen enfrente rápidamente el teléfono del estudio. 690-7719 con la clave 842. Entonces, pues, gracias a todas las personas que están participando con nosotros, que nos están haciendo llegar sus mensajes, que nos están, pues, enviando saludos también ahí en las diferentes redes sociales. Saludamos a nuestra gente de Durango, de San Pedro y, bueno, pues, también ahí a la ciudad de Zacatecas también, que por ahí nos estaban comunicándose hace unos momentos con nosotros, platicando ahí nuestros amigos que cada día nos están viendo, Sandra, por allá en aquel rumbo, ¿verdad? En más lugares. En más lugares donde nos estamos viendo en Gómez Palacio, pues, a Sandra y a Tony, que siempre nos ven, siempre nos mandan sus buenos deseos. Gracias. Y, bueno, pues, le agradecemos mucho por esos buenos comentarios que siempre, siempre están haciendo a favor de nosotros. Igual, le agradecemos a la gente también que por ahí nos manda. En ocasiones, pues, algún comentario, pues, en contra, sino, pues, en ocasiones también podemos tomar esos comentarios como, pues, un comentario positivo, ¿verdad? Porque verdaderamente a lo mejor nosotros decimos estamos bien, pero si por ahí usted nos hace llegar un comentario, también lo vamos a decir, ¿por qué no? Porque verdaderamente en contra esa información, todo, todo, aquí no escondemos nada. Es principalmente, recuerde que esta televisión es especialmente para usted, para que usted esté en contacto, como siempre, con nosotros y, pues, sobre todo, apoyando a quien más lo necesite en esta situación, porque ahorita le vamos a platicar sobre la gente que platica con nosotros, que nos solicita que vayamos. Cuando ellos se ven perdidos en alguna autoridad, pues, prefieren confiar en nosotros, Sandra. Fíjate que eso me da a mí mucho gusto, que la gente confíe más en un medio de comunicación que, por ejemplo, en ocasiones en la misma autoridad que ya, por ejemplo, el Ministerio Público, pues, ya no confían mucho en ellos, ¿eh? Ya no, ya están muy decepcionados. Así es. A ver, Sandra, dejó más mensajes. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermosa gente, que siempre está al pendiente. Dice, hola y saludos, hola, saludos y felicitaciones por su programa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y a nuestros amigos, que siempre están con nosotros, por ahí nos llega ese mensaje. Continuamos con la información que le tenemos preparada para todos ustedes. La maestra Ana Cristina Arellano Becerda nos habla cómo trabajar en este ciclo escolar. Bueno, en este ciclo escolar afincamos con el trabajo de manera híbrida. Vamos a, los alumnos se van a convocar, van a estar asistiendo dos veces a la semana, ya bajo el criterio de los padres de familia, de lunes a jueves, y los viernes se les va a dar atención a los alumnos que no pudieron asistir. Los padres de familia están algunos contentos, ¿verdad?, por regresar, algunos temerosos, pero como les digo, ya es el criterio de cada uno de los padres de familia, vamos a ver la respuesta ahí iniciando la próxima semana. Sí, el horario para segundo y tercer grado va a ser de 9 a 12, y para los niños de primer grado va a ser de 9.15 a 11.45, y eso lo van a trabajar en dos horas y media. Con grupo máximo 12 alumnos, con grupo, sí, vamos a manejar, vamos a necesitar manejar de 8 o 10 alumnos, sí, para darse esa atención sobre todo a los alumnos más pequeños. Existe el comité de salud, ellos nos van a estar apoyando en cuestión de los filtros, pero dentro de las aulas, pues, está solamente la maestra y, pues, yo apoya a las moléculas. Por grupo tenemos un aproximado de 26 a 30 alumnos, sí, y son cinco grupos. Van a traer sus cubrebocas, van a traer de cuidado, de limpieza, van a traer en una bolsa personal, su gel antibacterial, sus dos cubrebocas de repuesto, por si llegan a perderlo o alguna situación, y aparte van a estar instalados los filtros. Pues ahí está la información y, sobre todo, pues, las recomendaciones principales para todos los alumnos y padres de familia. Platicamos también con el licenciado Guillermo Arriñaga, y el Estrada, quien es director de Atención Ciudadana, dijo que continúan apoyando a Quironecite con la asesoría jurídica ahí en el interior del DIF. Sí, así es, continuamos con la asesoría jurídica en todas las ramas del derecho, aquí estamos para servirles, estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, mira, ahorita los apoyos económicos, este, pues, obviamente están ahorita suspendidos, este, hasta que nos den el visto bueno de presidencia. Aquí en el DIF sí hay algunos apoyos, de repente pañales, se sigue, se sigue dando lo que es la comida a los adultos mayores, ¿sí? Y, este, y sobre todo nosotros ahorita lo que manejamos es la asesoría jurídica, es gratuita en todas las áreas, y sí, este, pues, los, es conveniente decirle a la gente que aprovechen, ¿no? Que aprovechen, este, para que reciban asesoría en todas las áreas del derecho. Igualmente se brinda lo que es la asesoría psicológica. Aquí en Atención Ciudadana, aquí al lado está el psicólogo, en lo cual, este, hacemos alianza, sinergia en cuestión de algunas personas, ¿verdad? Dice la información, bueno, platicamos con César Seca, de la Secretaría de Bienestar, comentó que es importante a las personas de 65 más, que si cambian el teléfono o dirección, pasen a actualizar sus datos. Solicitándole a la población que ya recibe el apoyo de 68 y más, si cambiaron de número de teléfono, de celular o de dirección, pasen a las oficinas a actualizar datos, para localizarlos más fácilmente cuando les lleguen órdenes de pago o holograma, o el pago, porque tenemos que avisarles cuándo son los pagos, y en ocasiones es muy difícil porque no los encontramos, porque han cambiado de teléfono o de dirección. Les agradezco mucho que se reporten aquí en las oficinas de bienestar, en el DIT. El mismo César comentó que siguen haciendo trámites de incorporación al programa de 65 y más. Mire, esta es la información, ponga usted mucha atención. Sí, seguimos haciendo los trámites. Ahorita estamos con la, bueno, captura de trámites de 68 y más, 65 y más, y ya estamos empezando a hablarle a la gente de aquí de Parras. La gente, por favor, téngannos paciencia, si les vamos a ir hablando conforme me vayan llegando las solicitudes. Esperemos que me manden más, pero me voy a acabar las 150 de este bimestre, y el próximo bimestre me llegan más. Pero tranquilidad y paciencia, por favor, nada más. Para la gente que estamos registrando ya, la gente que estamos registrando ya, yo tengo un padrón donde tengo los teléfonos y les estoy hablando. Les recuerdo que mi número es de México, porque hay gente que no me está contestando. Ayer estuvimos tratando de localizar gente, también mis compañeras, y no contestaron los teléfonos. Si no nos contestan, vamos a pasarlos y a seguir con la gente que esté. Por si pierden su oportunidad, pues ya sepan que no es culpa nuestra. Mi número se los voy a decir. Es el 5579-103081. 5579-103081. Por si reciben llamar de mi número, me contesten, por favor. Ahí está la información. Y bueno, Sandra, yo creo que aquí es importante también comentarles que nos había comentado por aquí César, que en ocasiones hay personas que van ya que tienen su programa 68 y más, pero como están diciendo que es el programa 65 y 68, entonces van y se anotan doblemente. No, si ya tienen el programa 68, esto es porque lo bajaron. Anteriormente era a partir de los 68, ahora no. Es a partir de los 65, amigo o amiga, ya no se vaya a anotar. Si ya tiene el programa, no son dos programas, no son dos programas, es uno solo y pues nada más uno le va a llegar. Esto con el fin de que no gasten por ahí las solicitudes, ¿verdad? Para que le den oportunidad a otras personas que sí lo necesitan. Así es, y que también lo necesitan. Así como usted lo necesita, lo necesita otra persona. Y bueno, pues aquí esto es lo importante. De que, por ejemplo, perdóname usted, por ejemplo, ya va Sandra o voy yo con 65 años, bueno, pues ya, o si ya tenemos 68 años, ya no tenemos por qué ir. Es el mismo programa. Nada más lo que pasó es que se bajó de 68 a ahora 65, o sea, tres años menos. Pero es el mismo programa. De favor, le pedimos, no acuda. Y esto, le repito, es con el fin de que le deje espacio a los demás porque va llena la solicitud. Y pues ya el día de mañana no alcanza otra de las personas que vaya a solicitarlo y que verdaderamente pues sí tenga la necesidad por ahí y principalmente pues anotarse la gente que sí lo requiere, Sandra, que sí lo requiere, porque ahorita pues vemos, hay personas que hasta son dueños de gasolineras y están también en los programas, están en los programas, entonces pues yo creo que eso deberíamos de dejárselo a otra gente, ¿no? A otra gente, aunque a lo mejor. Bueno, a lo mejor lo van a donar. Ay, Sandra. Esa palabra ya no existe en ninguna parte del mundo. Acuérdate que el que tiene dinero, pues más dinero quiere. Entonces eso es difícil, eso es difícil de que alguien te vaya a donar, pues eso económico. Ya ves que también algunos candidatos dijeron, no, entrando yo a presidencia le vamos a donar mi sueldo. ¿Cuándo lo han hecho? O sea, jamás lo han hecho, nada más es para poder llegar y al último, ándele mi chulo, ahí se queda viendo nada más y yo soy el que estoy ganando. Entonces, no, es definitivamente, no, no hay nadie quien te done, quien te apoye. Si dando un servicio te pagan una mugre, Sandra. La verdad, prestando un servicio te pagan una mugre. Ahora con la gente que tiene dinero. Ahora menos, ahora pues menos, regalándolo por nada, por hacer el bien, no. Muy difícil. Y bueno, pues en ocasiones también lo pueden dar, pero también son deducibles los apoyos que dan. ¿De impuestos? Deducibles de impuestos, todos los apoyos que se dan. Dicen, no, pues yo le doy a tal parte, le doy a esta situación, aquí alguna dependencia, beneficencia pública, pero eso se deduce de los impuestos también y pues ya no pagas impuestos, sino que le vas a decir al gobierno, ¿sabes qué? Pues los impuestos se los regalé a una asociación y ahí es como ellos se acomodan, de que dicen, o se levantan el cuello, de que regalan por ahí eso, pero eso jamás lo vas a ver, de que vayan a apoyar a la gente. Tenemos unas imágenes donde personas sin razonamiento siguen causando destrozos en la ciudad y es que hasta hace unos días iniciaron trabajos de concreto de estampado sobre la calle Allende, misma que lleva a un notable avance. Lamentablemente, aunque esta arteria está cerrada, personas dañan el trabajo realizado. Tal fue el caso de ayer, donde apenas se había colocado el cemento, y aún estaba fresco. Pasaron por este lugar, en la esquina Allende y Colón, en una bicicleta y caminando, dañando parte de este estampado. Fíjate que sí, Sandra, es gente sin criterio. Hace rato pasó una persona también por aquí, pues está viendo que están trabajando, ahí va muy mono la bicicleta y pasa por encima del concreto estampado. Por ahí le llamamos la atención, pero sin embargo, pues ellos siguió su camino. Bueno, dígame usted, señor o señora, amigo o amiga, pues, ¿qué le parece? Son buenos los trabajos y son pocos los que se están haciendo y para, pues luego, luego dañarlos. Oye, qué poca moral tiene esa gente que, pues, apenas acaban de aplicar lo que es el concreto estampado y ya pasan a dejar ahí sus huellotas como si fueran de oso, no sé, de esta gente sin cerebro. No, a lo mejor los animalitos tienen más cerebro que estas gentes que pasan por ahí, por esto, qué pobrecitos los animales, qué culpa tienen, pero no vamos a compararlos con ellos porque los animales son más conscientes que nosotros como humanos que, pues, nos quejamos de que las calles están en malas condiciones, de que, no, cuándo van a pavimentar acá, cuándo van a pavimentar aquí. Esta es una de las calles principales del Parra de la Fuente y, pues, céntricas y que va a ser al mercado. Y mira, ya se encuentra así, ya se encuentra así, Sandra. Qué lástima, no sé qué opina nuestra gente sobre este tema, pero, pues, yo creo que ahí sí hay que tener más conciencia o poner un tránsito y definitivamente que lo estén multando y quitando las bicicletas, motos y todo esto porque, no, la verdad, hacen caso mismo. Está, tardaron, bueno, un tiempo y ahorita en lo, cuando lo pusieron ayer y ayer ya lo dañaron. Sí, ayer mismo, este, aplicaron ese, ese concreto estampado aquí frente, aquí en calle Colón y lo que es, este, Allende y, pues, ya, ya está totalmente dañado. Bueno, pues, continuamos con más información y, mire, Juan Manuel Parra, director de Protección Civil nos habló sobre los huracanes que se presentarán en el país y que no afectarán al municipio de Parra. Se escucha esta información. Cuando tenemos la cercanía de algún tipo de fenómeno en el Océano Pacífico que nos venga cerca de Jalisco lo que viene siendo Sinaloa Sonora pues, muchas veces nos llega a tocar por las corrientes marítimas que se tienen la corriente que tienen desde el Océano Pacífico hacia, hacia el Golfo de México. Es de baja posibilidad de que nosotros nos llegue este tipo de fenómenos por parte del Golfo de México y, pues, sí, hemos tenido por ahí lluvias casi a diario que, este, es un beneficio tanto para el municipio como para que se rellenen más los acuíferos y, sin embargo, en el momento que tengamos nosotros una, que sea típico, pues, hay que informar es el cuestión de la prevención. Los escurrimientos naturales que tenemos aquí en Parras pues, con fines de que a nosotros nos puedan, este, afectar son casas que no tienen un desnivelo que fueron, este, elaboradas se construyeron en lugares de que se rellenaron o cuando no tienen un declive de desagüe provial. Quien también, quien platicó fue Iván Ibarra director de alcoholes y espectáculos comentó que siguen trabajando y reforzando los operativos los fines de semana. Estamos reforzando los operativos los fines de semana trabajando de manera coordinada y ahora se han incorporado también la dirección de protección de ecología y también la PRONIF dándonos apoyo también en los operativos verificando que también en el interior de los establecimientos no se encuentren menores de edad y seguimos con el dedo en el renglón verificando que se cumplan con todos los lineamientos que el mismo subcomité ha emitido para la reactivación de las actividades de estos giros. Invitamos a la gente que si van con sus hijos acompañados cumplan con el uso obligatorio del cubrebocas que verifiquen que los niños no se lo vayan a quitar esto para evitar algún contagio ya que como lo hemos visto la nueva cepa del COVID está afectando principalmente a personas jóvenes. Regresamos con más información y es Iván Ibarra quien dijo que en coordinación con Iván Ibarra quien dijo que en coordinación con PRONIF en operativos se revisan pues también a menores que existen en los bares. Se está verificando las credenciales de las personas que se encuentran en el interior estamos haciendo verificaciones al azar de la gente que se ve más joven para verificar que efectivamente cuenten con la mayoría de edad para entrar a estos establecimientos. En dado caso que alguno de los negocios se ha sorprendido con menores en el interior y que estén ingeriendo bebidas alcohólicas se va a proceder a la clausura y a la sanción correspondiente. Se clausuró a la que es conocida como la mutua chica ya que no estaba cumpliendo con los lineamientos establecidos por el subcomité y se procedió a su clausura respectiva. Pues ahí está la información también entrevistamos a Gabriela Rendón aclaró sobre un video donde supuestamente estaba maltratando a su hijo. Mira te comento el día de ayer se subió un reporte a una página la cual se me acusa a mí de agredir a mi hijo mi hogar tachado como un lugar de prostitución alcoholismo y drogas. Claramente eso es una completa farsa eso no es verdad las licenciadas ayer acudieron a mi casa de hecho tengo una cita en 10 minutos para aclarar el punto las licenciadas valoraron al niño donde el niño no tiene ningún golpe no tiene nada quiero aclarar que mi hijo estaba llorando mi hijo es un niño muy berrinchudo y cada que él lo bañan o cualquier cosa él hace un completo berrinche lo que a mí me molestó fue de que la página y las personas que mandaron el video hablaron cosas que ni siquiera eran verdad o sea que no pues no, que no tienen ni pruebas para decir se acercaron ahí cerca de de donde está el baño para bañar al niño y empezaron a grabar un video donde a mi hijo lo estaba bañando y eso igual también me molestó mucho al igual también hoy mismo se procede contra esas personas por alianamiento a la mudada y por difamación ya se tomaron fotos y todo del niño como estaba ayer en que estado estaba y fotos donde él vive pues como vive y todo fíjate que mala situación sabemos que pues en ocasiones escuchamos llorar a los niños no hay que tratarlo mal a los niños pero sin embargo pues ahí en ocasiones lloran porque los van a bañar y eso pues podría ser en muchos de la mayoría de los pequeñitos y bueno pues Sandra pues igual grabar un video dentro de tu casa también está está penado y sobre todo pues un pequeño si es propiedad propiedad privada o sea que no tengas autorización y eso y sobre todo pues un niño bañándose pues no imagínate ahí este podría meterse en algún problema y pero ya será una autoridad quien tome cartas en el asunto tenemos una imagen también donde pues mire una camioneta no respetó su alto obligatorio al circular en la calle heroico colegio militar y bueno pues impactó por su costado izquierdo a un vehículo de alquiler taxi que circulaba sobre la calle Yende dejando con daños materiales y vidrios rotos causándole una escoyación a una de las orejas del conductor del taxi llegando hasta el lugar de lo sucedido una unidad de vialidad y tránsito para tomar conocimiento del accidente llegando también ahí la unidad de Ruroja para pues apoyar a las personas que aparentemente reportaban como lesionadas sin embargo afortunadamente no pasó a mayores llegando a un acuerdo por parte de los propietarios de estos vehículos involucrados quien pues ahora fíjese lo que hizo el seguro tenga usted cuidado si algo le pasa sobre este tema el seguro de la camioneta dice si me voy a hacer cargo pero firman un convenio y le dicen al taxista bueno pues ahora si me lo tienes que llevar hasta saltillo a arreglar me lo tienes que llevar hasta saltillo a arreglar allá tenemos el taller y eso pues oiga deberían tener un taller en parras también alguien porque pues vas a gastar tú eso no te lo pagan por tu propia cuenta así es y hacer el gasto ese a pesar de que tú no tuviste la culpa si mira por ejemplo el taxi no tuvo la culpa sabemos que ese alto que está por ahí pues también las ramas siempre lo están tapando pero pues este señor es funcionario de allá de de lo que es de gobierno del estado era un funcionario de gobierno del estado se aclaró y tenemos todo el conocimiento de que pues bueno él dijo sabes que yo me hago responsable pero el seguro te voy a mandar el seguro y el seguro únicamente les da cuatro mil quinientos pesos aquí en parras sabes que yo te pago nada más cuatro mil quinientos ahí en parras pero no debe ser así o sea el accidente fue aquí igual usted puede si usted no está de acuerdo con esos seguros así como lo han perjudicado mucho también pues en ocasiones dices yo pago el seguro de mi carro y pues estoy en contra terceras personas pero ellos el seguro siempre te va a decir o bien el encargado de los seguros para que usted tenga mucho cuidado y no le caiga en ese juego que pues abusen de usted sabemos que los seguros pocas veces responden igual cuando te hablan del banco que si quieres un seguro es lo mismo es lo mismo o sea no no te puede salir pero los seguros tenga cuidado ahí tenga mucho cuidado con esos seguros porque realmente te chocan aquí en parras no llévame los tasantinos deberían de tener convenio con alguna algún taller para que los que somos de aquí pues aquí arreglemos el carro y no tengamos que gastar por ejemplo vas a gastar no sé mil quinientos pesos lo vas a llevar te vas a arriesgar todavía que te pase un accidente más con el golpe que se dio o sea no sabes cómo anda el carro ahora para pagar una grúa si está muy dañada tampoco pero eso la grúa la debe de pagar directamente el seguro el seguro tiene la obligación o quien tenga la obligación es que te lleven tu carro hasta a repararlo y posteriormente te lo regresen igual porque es un riesgo tú llévalo y tú tráetelo cuánto va a pagar de lo que es la cuota de la autopista y cuánto va a pagar por ejemplo pues en ocasiones va uno o dos gentes a dejarlo por cualquier situación pues mínimo te vas a llevar mil quinientos o mil pesos en gastos y aparte todavía tiene que ir para ir a checar el vehículo a ver si quedó bien y que tenga que venir son gastos y si no queda bien espérate otros días más y vuelves a ir entonces ya generó muchos gastos así es bueno pues tenemos otro accidente más mire unas imágenes aquí donde cerca de la 1.30 de la tarde se reportó al sistema de emergencia de esta ciudad alertando sobre un accidente al llegar a las unidades se encontraron con Enrique de 50 años quien circulaba por la calle 6 de septiembre de norte a sur cuando repentinamente un perro se le atraviesa haciendo lo que cayera del pavimento lesionándose la frente siendo trasladado por elementos de Cruz Roja al Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica tomando conocimiento de los sucedidos elementos de seguridad pública municipal ahí es lo que sucede con estos animalitos que pues los traen sueltos y que pues ahí se echan encima a los motociclistas y bueno pues ahí lo tumbó Sandra afortunadamente no pasó mayores gracias a Dios pero sin embargo si un fuerte golpe en la cabeza imagínate imagínate un golpe en la cabeza y que por culpa de esos perros que traen ahí sueltos y que pues hoy hay mucho perro en Parra demasiado perro no hay control y nosotros igual pues hay programas de esterilización y no acudimos y este sábado va a haber un programa para que lleguen a sus animales y se los puedan esterilizar aprovechar este mercadito verde así es bueno pues si te cuesta lógico te va a costar pero sin embargo pues yo creo que es mejor esterilizar los animales que pues se tengan ahí que anden sufriendo que anden garrapatientos que anden no sé todos galgos en diferentes puntos de nuestra ciudad y pues verdaderamente en ocasiones ya está sobrepoblado fíjate que hay que sacar un censo de ahí con el epidemiólogo de cuántos perros hay en Parra pues son muchísimos porque no si hemos visto ¿cómo sacarías un censo tú de cuántos perros hay en Parra? no, no tengo idea hay que contar las patas de los perros y lo multiplicas por uno divides ah, divides así es entonces pues ahí está la situación hay que ver esa esa información porque si hay demasiado Sandra así es tenemos mensajes dices Valente Fierro saludos desde Dallas saludos a Valente Fierro María de Jesús felicidades al licenciado Guillermo una excelente persona buenos comentarios sobre el licenciado ahí está la información gracias a toda nuestra gente que nos estuvo sintonizando día con día en el centro informativo Parra recuerde que Telecable de Laguna le está aventando la casa por la ventana si pagas el día primero o el día dos o el día tres hasta ahí te van a bonificar ahí en tu pago así es que pues acude aproveche aproveche esta gran gran promoción que está haciendo Telecable de la Laguna Sandra muchas gracias por haberme acompañado en este espacio nos vemos el día de mañana con más información para llevarla hasta su casa si está comiendo muy buen provecho amigos pues mientras todos nos trabajamos siempre estamos ahí donde se origina la noticia te quedas con mi compañero y amigo don Jorge Velázquez que estás comiendo buen provecho nos vemos el día de mañana buenas tardes Chau! Buenas tardes amable televidente para mí es un placer saludarte como es costumbre trayéndote lo más relevante en cuanto al tema del deporte se refiere y bueno pues en esta ocasión vamos a iniciar nuestros comentarios en cuanto al deporte local contándote recordándote que el pasado fin de semana se llevaron a cabo los cuartos de final esto en lo correspondiente a la categoría de veteranos en lo que se refiere a la liga independiente Martín Herrera Salas y a continuación te presento los resultados de estos importantísimos partidos de esta maravillosa liga Barrascon superó a los vagos dos tantos contra uno y de esta forma el equipo de los vagos pues busca alcanzar un trofeo más para sus vitrinas Deportivo Escobedo venció al equipo del desván junior y pues también al igual que los vagos busca también acrecentar las copas alcanzadas por el señor Pedro Escobedo la Roma la Roma superó a Talleres Piedra Blanca y finalmente Venados cayó ante el Santos dos tantos contra uno de esta manera las semifinales de la categoría de veteranos iniciarán la tarde de hoy en punto de las 18.30 horas en el campo del Vergel con el encuentro entre los equipos del Deportivo Escobedo ante Parrascon y el día de mañana en punto de las 18.30 horas los equipos de la Roma se estarán enfrentando ante el Santos quienes estarán buscando el boleto para el pase a las finales de la Liga Independiente Martín Herrera Salas esto es lo que estuvo aconteciendo en los cuartos de final lógicamente le agradezco a la Liga Independiente Martín Herrera Salas toda la información que me proporciona para compartirla con todos ustedes que siguen sobre todo esta liga que a decir de muchos es la de mayor nivel en nuestra localidad felicitamos a todos estos adultos a todos estos veteranos que a decir de muchos pues realmente no son considerados como tal pues aún siguen dando excelentes partidos con grandes marcadores con apretados marcadores sobre todo estos del Deportivo Escobedo el Santos dos tantos contra uno esto es lo correspondiente pues y lógicamente te invitamos a que sigas asistiendo al parque sobre todo al campo del Valle de Parras en el cual se estará realizando las semifinales correspondientes a partir de la tarde de hoy y pues en lo que corresponde a las semifinales de primera y segunda fuerza así como de su rama femenil también estuvieron llevándose a cabo durante el sábado y domingo dando inicio con lo que con el encuentro entre la rama femenil perdón dando inicio con el partido entre la Roma ante los Tigres de la Morelos logrando el pase a la final de segunda fuerza del equipo de la Roma posteriormente se enfrentaron los equipos Piedra Blanca ante el Deportivo Valeria sucumbiendo a este último a pesar del esfuerzo de sus jugadores que no pudieron detener la ofensiva rival uno de los partidos que más llamaba la atención fue el de Martín Herrera ante la cuadra de San Lorenzo quien busca o buscaba lograr o seguir conservando lo que es el trofeo logrando este último superar a su rival de esta manera la cuadra de San Lorenzo busca nuevamente el trofeo del primer lugar en esta liga y en lo que respecta a la rama femenil quienes lograron quienes lograron superar a su rival fueron las Águilas de Manlio Urbina venciendo apretadamente al equipo de las Duvalinas el segundo juego correspondiente a la segunda fuerza fue el efectuado entre los equipos de San Francisco que no pudo parar la ofensiva del equipo Venados Guachos finalmente en la rama femenil el equipo de las Tigres superó al conjunto Santos Parras de esta forma pues se avecinan buenos enfrentamientos por las finales de la liga independiente Martín Herrera Salas recordando que hay rivalidades pendientes sobre todo entre las Tigres y las Águilas recordándote también que dentro de este equipo de las Tigres militan jugadoras o ex jugadoras que empezaron a jugar realmente con Manlio Urbina asimismo el de la cuadra de San Lorenzo ante el equipo de Piedra Blanca pues también es todo un importante encuentro que se estará realizando en los próximos días esto es lo correspondiente al balompié de nuestra localidad ya te estaré informando lo que corresponde a los horarios para que los disfrutes y sobre todo te programes para que asistas en familia y lógicamente te reiteramos que hay que cuidarnos y hay que conservar todos los lineamientos en cuanto al tema del COVID se refiere uso del cubrebocas la sana distancia y mantener también los espacios limpios en esta ocasión los espacios utilizados por la liga independiente Martín Herrera Salas cambiándonos ahora de tema y regresando a una tradicional a un tradicional evento que se realiza año tras año y lamentablemente el año anterior se pospuso esto debido al COVID se estará llevando a cabo el próximo domingo me refiero a la edición número 55 de la carrera Saltillo-Parras la cual estará realizándose en homenaje a Juan Manuel Segovia la salida oficial será en punto de las 9 de la mañana de la capital del estado habrá tres modalidades lo que es ruta Saltillo-Parras 125 kilómetros la de General Cepeda a Parras que comprende de 75 kilómetros y la de Guariche a Parras que son de 40 kilómetros esto es en la disciplina de ruta mientras que en la modalidad de montaña estarán partiendo de Tejocote que comprende 60 kilómetros Guariche a Parras 40 kilómetros así mismo estará realizándose la categoría infantil esto comprendiendo niños y niñas de 2 a 12 años en cualquier bicicleta esto será sin costo de inscripción sobre todo para los niños la premiación para los que estarán participando será con medalla la meta de salida será en Saltillo en el edificio de la Croc que está ubicado en Cuauhtémoc esquina con Colón la meta de llegada como es costumbre en la principal empresa refresquera de nuestro municipio te invitamos a que seas testigo de este evento en su edición número 55 la tradicional carrera Saltillo Parras pues esto es lo que está por acontecer te reitero unos importantes eventos sobre todo esta edición 55 que año tras año reúne grandes ciclistas y lógicamente también los ciclistas de nuestro municipio han estado luchando porque la premiación porque este premio el más importante se quede en nuestra localidad y pues ahora vamos a cambiarnos de tema y vamos a trasladarnos a un equipo que ha estado participando en la capital del estado me refiero al equipo de básquetbol que está participando en la capital del estado representando a nuestra localidad esto en lo referente al deporte ráfaga el cual es dirigido por el profesor Juan Pablo Pachicano Flores que hasta el fin de semana anterior sumaba ya nueve victorias contra tres derrotas solamente este equipo es patrocinado por varios negocios de nuestra localidad y está conformado por deportistas parrenses sobre todo alzando y realzando el nivel del básquetbol en nuestra localidad poniendo en alto el nombre de Parras en la capital del estado una felicitación a todos ellos pero principalmente al profesor Juan Pablo Pachicano Flores por su entusiasmo que ha puesto en cuanto al deporte ráfaga en nuestro municipio esperemos que prontamente se reabra nuevamente al 100% lo que es el deporte ráfaga para que disfrutemos de los torneos a los cuales nos tiene acostumbrados cada mes de agosto en esta ocasión lamentablemente se pospuso y no se pudo llevar a cabo vuelvo a reiterar la felicitación a este maestro Juan Pablo Pachicano y pues para terminar el espacio de deportes lamentablemente no nos gusta dar este tipo de noticias sin embargo pues son cuestiones de la vida y del deporte también se nos adelantó un gran veterano del béisbol me refiero a Catarino Orozco Flores Catarino Orozco Delgado perdón el cual a decir de muchos ha sido considerado como uno de los más grandes shortstop de todos los tiempos esta persona tuvimos la fortuna de convivir con ellos en varias ocasiones tanto en el torneo regional en frontera así mismo como en el torneo nacional en la capital del estado una persona llena de optimismo que contagiaba esa alegría a quienes lo rodeaban descansa en paz el señor Catarino Catarino Orozco Delgado mejor conocido como el Cato el Güero Cato razón por la cual el pasado sábado se le rindió un homenaje póstumo se le rindió un minuto de silencio en el parque Francisco Pámanes esto pues obviamente en el cual estuvieron participando aficionados así como los propios peloteros de nuestro municipio nuevamente descansa en paz el señor Catarino Orozco Delgado mejor conocido como el Güero Cato mis respetos para su familia y sobre todo para toda la familia beisbolera mis condolencias y sobre todo pues nuevamente menciono la vida sigue la vida continúa lamentablemente este camino lo vamos a seguir todos simplemente se nos adelantó unos días o unos minutos más pues esta es la información correspondiente al tema del deporte con esto termino y lógicamente sigo invitándote a que compartas nuestras páginas Deporte Local Parras de la Fuente Centro Informativo Parras para que con tu ayuda continuemos dejando huella en esto que es tu primer espacio de deportes y también te sigo invitando a que continúes con las transmisiones de Centro Informativo Parras Canal 11 de Telecable ya que nuestro compañero Peter Pesina Junior se esfuerza en traerte estrenos para que los disfrutes en familia esta es la información por el día de hoy me retiro de ustedes los espero el día de mañana como siempre con más información del deporte mi nombre es Jorge Velázquez te agradezco te agradezco que hayas estado conmigo por el día de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mejor en Parras, Canal 11, Centro Informativo Parras, Lo mejor en Parras, Canal 11.